Hola, mi nombre es Sofía Escudero, pertenezco al Departamento de Ingeniería Gráfica y en este polimedia os voy a explicar el concepto de trazo dentro del análisis de los elementos gráficos de la imagen. El objetivo de este polimedia va a consistir en comprender el significado y uso de los diferentes componentes gráficos que constituyen la imagen, en este caso el trazo y lógicamente debemos aprender los modos de componer las imágenes de tal manera que realmente entendamos y sepamos el mensaje que estamos emitiendo a través del uso de este elemento. Lógicamente también tendremos que identificar los diferentes tipos de trazos y los elementos que lo constituyen y así vamos a hacerlo. Bien, debemos entender que dentro del contexto general, en el grafismo funcional, el trazo es uno de los elementos que constituyen la imagen, dentro de los cuales también está la trama, el color, el grafismos, etc. Y todos ellos en su conjunto lo que nos permiten es componer un mensaje a través de la imagen y dentro de lo que sería el mensaje principal, el cual dentro de un mensaje de combinatoria estaría la imagen y el texto. Por lo tanto, dentro de lo que es el grafismo funcional, debemos entender de que no es lo mismo el empleo de la imagen para el grafismo funcional que cuando lo utilizamos dentro del mundo artístico o el cómic, dado que dentro del grafismo funcional realmente lo que estamos haciendo es construir un mensaje. Bien, en este esquema de Joan Costa podemos apreciar la complejidad en la construcción de un mensaje y en nuestro caso nos vamos a centrar en lo que serían los elementos que constituyen la imagen. En este caso, como digo, sería el trazo. Bueno, el trazo es el elemento simple y básico con el cual podemos construir un dibujo. Sería lo que en escritura denominamos grafema. Por lo tanto, entendemos que el trazo es el elemento mínimo y simple del grafismo. De igual modo, tenemos que entender de que el ser humano, a medida que evoluciona dentro de su comprensión y ejercitación, en este caso dentro de la evolución gráfica a través del aprendizaje, hace más complejo y más sutil la plasmación de ese trazo. Por lo tanto, debemos entender de que realmente somos capaces de apreciar cuando un trazo ha sido realizado por un niño o cuando ha sido realizado por un adulto, porque vemos el proceso de esa evolución gráfica a través del aprendizaje. El trazo, lógicamente, está constituido por elementos menores, es decir, como el espesor que pueda tener ese trazo, la longitud del mismo, la dirección que pueda tomar dentro de la página en el cual lo estamos aplicando, la forma de ese mismo trazo que puede tomar una forma recta o curva, el color con el que podamos plasmarlo, o la cantidad de trazos que podamos incorporar para construir la imagen. De este modo, entendemos y vemos que el trazo puede tener forma. Puede ser más grueso, menos grueso, puede tener una variación a través de puntos, puede ser anguloso, en fin, puede tomar forma distinta. Vemos, por lo tanto, que la constancia y la variabilidad del trazo afecta a las dimensiones del mismo, como puede ser el espesor, la longitud, la dirección. La constancia y la variabilidad también puede referirse a aplicarse a características en los bordes que puedan tomar, por ejemplo, que sean lisos o irregulares. Y también, por ejemplo, las variaciones del trazo pueden darse en el color, las variaciones tonales que pueda tomar y la forma y la cantidad que podamos emplear. La evolución del color se realiza mediante el movimiento brusco del ojo en el límite de las formas que estamos representando. Esto quiere decir que debemos tener en cuenta el color que tiene el fondo que estamos utilizando, el soporte, con respecto al trazo, puesto que este contraste va a permitir la visibilidad del mismo y, por lo tanto, que pueda tomar toda su expresión tal como nosotros queremos plasmarlo. Del mismo modo, entendemos que el trazo puede estar constituido por varios colores, sin que pierda su forma y unidad. Y, del mismo modo, también entendemos que puede ser empleado como trama, como vimos en su momento, y construir una textura, una superficie. De tal modo que el trazo resultante depende, en gran medida, de las herramientas que estemos empleando. ¿Esto qué implica? Cuando estamos trabajando con herramientas digitales, como pueden ser aplicaciones Illustrator, CorelDRAW, CorelFotopaint, etcétera, o Photoshop, debemos tener en cuenta las características de estas herramientas, las herramientas que podemos encontrar en estos programas, y la variabilidad que demos a cada una de estas herramientas, en longitud, dirección, expresor, etcétera, van a permitirnos construir trazos distintos, y, por lo tanto, imágenes distintas, y, por lo tanto, un mensaje específico. De tal modo que variará la percepción que tengamos de esa imagen, expresando, por ejemplo, precisión, o rotundidad, o sensualidad, entre otras muchas. Aquí, por ejemplo, en este repertorio que os he incluido, podemos ver, por ejemplo, cómo estas imágenes, o estos dibujos realizados por Picasso, pues expresan sensualidad, movimiento, ligereza, y al mismo tiempo vemos que prácticamente ha utilizado pocos trazos para construir cada uno de los personajes que aparecen. Por otro lado, podemos apreciar también, en el dibujo de Rooney, cómo es un dibujo de precisión, de un alto realismo, de un alto grado de iconicidad, que prácticamente podemos confundir con una fotografía. O, por ejemplo, cómo hemos utilizado ciertos dibujos para un producto como este packaging de queso de frutos secos, en el cual nos transmite, pues cierta delicadeza, y también nos transmite tradición, etc. Por otro lado, también podemos apreciar, en este dibujo que vemos en el margen derecho, cómo un dibujo en el cual no hemos trabajado el grosor, nos sirve para detallar ciertos aspectos vinculados a elementos constitutivos dentro de un teatro. Por lo tanto, vemos que en función de lo que queramos expresar, utilizamos el trazo de un modo u otro, más o menos complejo, y más o menos detallado, para expresar, como decimos, aspectos distintos en relación a un mensaje mucho mayor. En este caso, por ejemplo, podemos apreciar una imagen hecha al trazo, y también, dentro de lo que sería el dibujo de Steinberg, podemos ver cómo ha trabajado, de un modo totalmente distinto, la sonoridad que transmite el contrabajo, a través de este trazo sinuoso, en el cual podemos apreciar cómo modifica el grosor, de tal modo que nos llega ese sonido que transmite el contrabajo, y por otro lado vemos la extracción aplicada, a nivel de trazo, en la construcción del personaje, que se ha minimizado en lo que serían los brazos que están cogiendo el instrumento, y básicamente también el rostro y los pies. De tal modo que realmente, la información más importante es la sonoridad que transmite este instrumento. Como conclusiones, podemos decir que identificar los diferentes tipos de trazos y sus elementos constitutivos nos permiten conocer los parámetros fundamentales que las definen, crear y producir imágenes que comunican de manera precisa, y trabajar de manera más efectiva la comunicación gráfica, relativa al uso de las imágenes en cada sector, por ejemplo, el grafismo periodístico, el grafismo televisivo, el diseño y cualquier otra profesión en la cual tengamos que emplear el grafismo como medio de comunicación. Y esto es todo. Muchas gracias.